Bueno, mirá, la situación de Cholila no es ajena, digamos, a toda la situación de la comarca. O sea, esto nosotros lo veíamos, lo dijimos antes que pase, digamos, es imposible, digamos, que el hospital Zonal Esquel, con 12 camas de terapia y un poco respirador, digamos, podamos contener, digamos, esto que se nos venía. Porque gracias a un gran trabajo que habíamos hecho durante muchos meses, Cholila, por ejemplo, 10 meses, 10 meses muy cerrado, todo muy controlado y de un día para otro se abrió todo y la verdad que nos recomplicó. Lo que está pasando no era que no sabíamos que íbamos a pasar, pero bueno, no pudimos sostener esto de mantenernos cerrados. Nosotros, el primer caso, para que te des una idea de COVID, lo tuvimos el 6 de enero. Hoy rondamos, tenemos 23 casos, hemos andado en 30, se han ido recuperando y bueno, tuvimos la desgracia de que también tuvimos un fallecimiento de una señora de 83 años hace una semana atrás. La cantidad de gente, digamos, que hoy hay en la comarca, que estoy incluyendo Esquel, Trevelin, y el hospital que tenemos, digamos, el hospital Zonal cuenta con 6 camas de terapia intensiva. Todos sabemos que para toda la gente mayor o que tiene algún inconveniente, sin duda, o muchas veces tiene que ir a terapia intensiva. Y hoy por hoy, ya no hay camas, digamos. O sea, es algo que no esperaba. ¿Critica la situación, digamos? No, 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 muy crítica, muy crítica. No sé cómo vamos a continuar, aparte hay mucha gente que nos está visitando de todo lugar del país. Así que no, la situación es muy complicada. Gracias. 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 Gracias.